Muy buenas amigos de YouTube, gracias por llegar de nuevo al canal JM actualidades, hoy vamos a hacer una antena para la TV, vamos a usar un trozo de alambre o de cable como el que ve, aproximadamente de 3 milímetros de diámetro, vamos a buscar un pedazo de alambre de corriente como el que observa usado, materiales PVC de media pulgada, una T, un tapón y dos trozos de tubo, vamos a usar un ballum o filtro de impedancia, tiene la opción de utilizar un split para TV ok y vamos a usar en este caso voy a usar de una bocina usada de 8 pulgadas de diámetro que la de mantener puede utilizar otro elemento como reflector, entonces te voy a enseñar a hacer una antena fácil para la TV si aún no tiene una, fíjate nuestro primer paso es tomar nuestra varilla y vamos a cortar dos pedazos de esta varilla de 30 centímetros ok, ya hemos realizado nuestro primer paso, que vamos a hacer ahora, vamos a buscar un elemento circular que tenga observa 13 centímetros igual a 5 pulgadas de diámetro, que vamos a hacer con el sencillo, observa, vamos a tomar la varilla y la vamos a envolver acá, observa y vamos a tomar la siguiente y vamos a hacer lo mismo ok, y ya estamos realizando nuestros dos títulos, entonces vamos a buscar el centro de nuestra varilla acá, fíjate, estamos tratando de hacer una antena lo más artesanal posible, correcto buscamos el centro, vamos a darle una pequeña vuelta para que quede con el diámetro ok el centro sería por acá, vamos a girar hacia adentro, ok, y ya lo tenemos observa, eso debemos de hacer, luego vamos a buscar acá, aproximadamente la mitad de radio y vamos a girar hacia abajo ok, y ya tenemos nuestro primer elemento, entonces con esta misma pieza vamos a hacer la siguiente ok, y de esta forma hemos realizado dos típulos como observa en pantalla luego de haber realizado esa parte vamos a tomar este tubo que está acá y le vamos a hacer una ranura por donde vamos a colocar los típulos tomo una cegueta y corta aquí al centro voy a hacer una pausa para realizar este corte ok, entonces hemos hecho esa ranura acá como observa en el tubo la idea es colocar en esta posición el típulo, ok ok, vamos a tomar el alambre que tenemos y vamos a cortarlo por la mitad muy bien, vamos a pelar un extremo excelente, entonces vamos a tomar el alambre y vamos a enrollarlo así vamos a tomar el alambre vamos a tomar el alambre vamos a tomar el alambre vamos a colocar el alambre para evitar que se puedan unir en la parte interna del tubo perfecto, vamos a tomar el alambre lo vamos a cruzar por el centro y lo vas a colocar así observa toma el otro lo vas a colocar así muy bien, observa la forma como que tiene entonces ahora toma el tapón y aprieta ok ok pues aquí ya tenemos nuestro dipolo formado que vamos a hacer ahora ahora vamos yo voy a tomar en mi caso esta parte y voy a cruzar el tubo por aquí fíjate como ha quedado bien voy a cruzar el elemento acá lo coloco aquí tengo la antena hecha entonces ya vengo acá al final y voy acá a colocar la T pero no antes voy antes de colocar la T voy a cortar acá para pelar mi cable y unir el valor perfecto perfecto entonces ahora tomo el valor y debo de unirlo cada elemento acá voy a dar Taipi. El próximo Taipi. Listo, entonces, fíjate que este value cruza por el tubo, lo llevo aquí, que va a servir también de soporte. Podemos ocultar, si deseamos el empate, un poco hacia adentro, retrocediendo el cable hacia atrás, para que el balloon quede en esta posición. Perfecto. Y aquí tenemos ya la antena lista, amigos. Nada, ahora solamente nos quedaría hacer la prueba de esta antena, que es de polarización circular. Bien, amigos, entonces, espero que haga esta antena de la forma que la hemos realizado y verás qué calidad y cuántos canales tú vas a obtener con esta antena que hemos diseñado para ti. Muchas gracias y espero que te haya gustado este video. Muchas gracias, amigos de YouTube. Hemos llegado ya al final de nuestro video. Aquí ya está tu antena nítida, realizada para ti. Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal. Y nos vemos en una nueva entrega. Ok, conecto la antena acá. Este es el cable. Había desconectado este, que no me interesa en este momento. Enciendo. Y nos vemos en una nueva entrega. Y nos vemos en una nueva entrega.